¿Verdad? ¿Eh? Mira a Beri, mira que gatitos más preciosos Mira que gatitos más preciosos, Beri ¿Eh? ¿Eh? Hola, Beri Está contenta, Beri ¿Verdad? Mira los gatitos Mira Mira eso Hola, un gatito Mira, Beri Mira, mira, mira que bonito Un gatito, un gatito No, 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 un gatito negro A ver, que tiene una peguilla ahí, cariño ¿Eh? Mira Mira, que me gustó, eh Mira que me gustó, mira que me gustó, mira que me gustó, mira, ven Mira hasta que me gustó Mira aquí, mira 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 Muy bien Sí, que es muy buena ella Sí, que es muy buena ella Mira, vienen a verte los gatitos Mira, vienen a verte los gatitos Mira que se dan besitos Que se dan besitos los gatitos Uy Uy, vale, vale No te toco ¿No quiere que la toque? Pues ya está No la tocamos, ¿verdad? Antes sí ¿Eh? ¿Eh, Beri? Bueno Está muy tranquila Está muy bien Está esto lleno de gatitos, ¿eh? Sí, todos los gatitos Todos los gatitos Se da muy tiempo, ¿verdad? Le damos una chucha a los gatitos y otra así ¿Verdad? Mira Ay, qué bien Se ha portado muy bien Mira, se sienta y todo ¿Me da la patita? Mira A los gatitos le damos también a los gatitos Mira Muy bien, Beri Mira la patita Mira la patita Adiós, Beri, preciosa Ay, qué linda, ¿eh? Adiós, guapísima Adiós A ver la carita, a ver, Beri ¿Eh? A ver la carita, a ver A ver, Beri, ¿eh? Ay Adiós, Beri Adiós